Hipótesis, se nos pueden ocurrir muchas. Lo que tenemos concreto es que la policía lo tuvo detenido el día sábado por la noche, madrugada del domingo, y fue liberado el día domingo a las 13.20 horas. Y de ahí no tuvimos más novedades de él, así que no sabemos si se ve en las cámaras, no se ve, no sabemos dónde está, no sabemos el paradero, no tenemos nada, ninguna información sobre el hipótesis. La verdad que no sabemos si él perdió la memoria, si realmente no quiere volver a casa, como se escucha en versiones de ese tipo, pero no sabemos nada. Ahora, la policía certificó fehacientemente que lo dejaron en libertad, ¿y por qué lo detuvieron? Bueno, cuando fuimos a la seccional cuarta, y hablamos con el oficial que estaba de guardia, él nos dijo que él estaba en inmediaciones de la central de SAME, creo que está ahí donde era la terminal vieja, nos dijo que estaba ebrio, pero que estaba así, como durmiendo en la calle, en la vía pública, y que por resguardar su integridad, en lo que nos dijo el oficial, es que fue llevado a la seccional cuarta. ¿Esto fue cuándo? ¿El 11? Exactamente, sí, 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 fue el sábado 11, madrugada del domingo, entre las doce y media de la noche, por ahí. Ahora, cuando lo dejan en libertad, ¿él firmó algún acta o algo por el estilo? Sí, ahí el oficial nos hizo ver un libro de actas que manejan ellos, se ve una firma, pero... ¿La reconocen como propia ustedes o no? Sí, mi tía es la que más conoce, mi tía es la esposa de él, la que más lo conoce, dice que sí, es la firma de él, pero bueno, la verdad que yo personalmente no conozco su firma, siempre me llevo por lo que dice mi tía, y ella dice que la firma es de él. Ahora, hablabas hace unos momentos de algunas versiones que daban cuenta que él, que otra fundación lo habría encontrado, que lo habría reconocido, y le habría dicho por qué no regresa a su casa. ¿Esto también están manejando ustedes esta información? Mira, nosotros ayer por la tarde-noche nos leímos con esta información en las redes digitales, pero esta mañana también fue mi tía a averiguar y ver qué nos dice la policía, y ellos dicen que no es nada concreto, que es una versión de las personas de la Fundación Mano Abierta, pero no concuerdan los dichos de la policía con lo que dice la nota. Así que, por ejemplo, dicen que lo encontraron y que inmediatamente temblaron a la policía, y la policía nos dice a nosotros que recién ellos tuvieron novedad de la Fundación el día lunes, y no el día 24, como dice la nota. Pero aún no tenemos nada, nada, nada. ¿Cuántos años tiene y algunas características particulares, la vestimenta? Él tiene, bueno, en el momento de que desapareció tiene 64 años, a los pocos días cumplió los 65, y él es una persona de contextura delgada, una altura entre 1,55 metros y 60. Cuando salió David de la casa y rumbo a su trabajo, vestía un buzo de lana con un escote en B color verde, una camisa color celeste, pantalón de vestir y zapatos negros. ¿Y alguna seña particular física? No, no, no tenía ninguna cicatriz, no tenía aros, no tenía ratuaje, no, era una persona de pelo corto, afeitado.